Y así suena el nuevo atardecer de Oaxaca Suena bonito, rico y sabor a esto viejón Y los saluditos Saluditos para el compita checo Claro que si, ahí están tus saluditos viejón Ánimo Desde Oregon hasta Santa María Calibornia viejón Saluditos para los viejones Que radican allá en Madera Calibornia Fresno Así nos vamos bailando chilena Hasta Mañadero California viejón Los saluditos especiales Hasta Mañadero San Martín Durazno Eso viejones Ánimo Y así suena el nuevo atardecer de Oaxaca Saluditos para todos los paisanos que radican El Mañadero Baja California Sur Saluditos por ahí para Rosario Santos Saludos tío, ánimo Saluditos Ay pa' que me baila esta chilenita Suena bonito compadre Saluditos Saluditos Hasta San Marco Xenicuesta Claro que si, como no Y arriba la región de Izdeca Comadre Saluditos 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 Para toda la raza de Just la Huaca Saluditos Ahí están los saluditos viejones por ahí Suena bonito stiff Música No aterriz mal El nuevo atardecer de Oaxaca Música 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 Gracias por ver el video